qué tal amigos y amigas bienvenidos a este canal hoy les voy a presentar un equipo el cual estoy muy seguro les va a gustar mucho este equipo se trata de una radio grabadora la cual nos va a ofrecer y funciones muy interesantes entre ellas vamos a poder producir cassettes escuchar la radio en ambas bandas am fm reproducir discos compactos originales grabados y re grabables así como también escuchar música desde dispositivos externos a través de la línea de entrada audio in y por supuesto capturar ese audio que estamos ingresando desde dichos dispositivos externos grabarlo en formato cassette ok estéticamente vamos a observar qué tal se encuentra ok les digo y les confirmo este equipo está muy bien estéticamente está muy suave digo aquí podemos apreciar unas abolladuras del lado del lado derecho por ejemplo acá vemos una que la verdad por todo lo que nos ofrece este equipo es prácticamente pasa desapercibido acá al lado izquierdo también vamos a observar una abolladura la cual pues a decir verdad no no le afecta el desempeño general de dicha radio grabadora ok el modelo de este equipo vamos a hacer un acercamiento ok aquí vamos a observarlo ok es el cfd s05 ese es el modelo y si se fijan bien dice radio perdón cd radio cassette horror ok y le sigue el modelo que les acabo de mencionar qué quiere decir esto bueno pues que con este equipo nos va a permitir grabar desde 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 los discos compactos la radio hacia el cassette y el por supuesto el audio desde dispositivo externo ok a eso se refiere vamos a hacer precisamente las pruebas de grabación todas las vamos a hacer ya voy a mostrarles en momentos más ok todo lo vamos a grabar en el cassette ok rápidamente vamos a echar un respaso a los controles que es lo que nos ofrece este equipo el botón de power encendido apagado modalidad de reproducción el display botón de ejecutar también o sea este solo botón este botón nos sirve para darle ejecutar comando display y también acceder a lo que es la memoria sintonizar tune más menos y lo que es los formatos que les acabo de mencionar cassette cd radio seleccionar banda también el audio in el megabass que bueno el megabass a decir verdad no es así bueno si se nota pero no es como que una gran gran diferencia generalmente en estos equipos el megabass no es así como que algo muy muy notable ya depende de cada quien ok pero se nota más en otros equipos el control de volumen el control de estaciones ya pre asignadas y el mismo botón de preset nos sirve para adelantar a trazar los tracks en un cd control de playback pausa stop y el control de volumen ya lo mencionamos ok también otro detalle que tiene esta radiograbadora que no es un detalle grave grave es con respecto a la antena la antena fácilmente se puede reemplazar lleva este tornillo que observamos aquí y la que trae originalmente pues ya está pues le falta todo el tramo necesita un reemplazo aún así si logra captar algunas estaciones esta es lo que es la manija para transportarla ya que es una radiograbadora que también puede funcionar con pilas generalmente son pilas cuatro pilas tamaño C al final del video lo vamos a confirmar ok y visto así de desde este punto aquí están los controles de reproducción del cassette el botón de rec ok y vamos a expulsar un poco ahí está ahí se puede ver voy a hacer un acercamiento ok lo tuvimos que grabar con esta videocámara porque con el equipo móvil si está más complicado ok queremos que quede mejor presentable el video vamos a cerrar la compuerta y ahora vamos a observar que tal el compact disc bueno ya tenemos este vamos a hacer la prueba con este disco que es si se fijan bien CD-RW que es re-grabable de la marca Kodak ok así está el disco si se fijan bien ya tiene sus respectivos rayoncitos y aún así lo va a reproducir sin problemas ok aquí vemos el láser todo aquí donde se coloca el disco compacto sin problema ok vamos a presionar esta compuerta es de presionar para cerrar y abrir desde este punto así ok y otra vez así ok así se maneja ese tipo de apertura mientras que el cassette también lo hace ok este el cassette lo puedes presionar donde sea y cierra ok pero el CD tiene que ser desde aquí donde está la marquita señalada ok ahorita lo tenemos conectada la radiograbadora con el cable de corriente alterna de 110 volts ya lo tenemos ya lo tenemos ya conectado ya lo tenemos ya conectado déjame echarle un vistazo allá ahí se ve el múltiple de este lado ya está conectado ya tenemos conectado la línea de entrada ya que en la parte superior déjeme desviarme un poquito allá tenemos una radiograbadora también Sony de la cual le vamos a extraer el audio en la ese punto donde está conectado es audífonos ok porque el otro si se fijan bien es audio in entonces ahí se ve audífonos ahí estamos sacando la señal y la vamos a lanzar a este equipo lo que se está escuchando en esa radiograbadora en la de color negro lo vamos a capturar en cassette todo lo vamos a grabar en cassette ok bien pues este a ver ah y estéticamente también se me estaba pasando que tiene tiene un pequeño rayoncito aquí en el display miren ahorita se los voy a mostrar todo esto lo estamos dejando claro para que no haya así como que oye que que onda miren ahí está este es un rayoncillo que tiene ahí se puede ver ok no es así como que la gran cosa pero pero si se nota ok o sea si se nota que lo tiene entonces se menciona esto para que pues tengan conocimiento ok ahí está playback cds originales grabados y regrabables ok entonces vamos a ir ahora si ya de lleno con déjame apagar la entorcha vamos a ir de lleno con este la reproducción de los equipos de los formatos perdón ok ahí está ok déjame ver ok bien este al final vamos a mostrar el compartimento de pilas que está en óptima condición y cuántas pilas son y de qué medida ok vamos a comenzar primero con la radio vamos a prender el dispositivo ahí lo hemos dejado pero vamos a usar lo que es radio voy a tener que auxiliar lo vamos a quitar lo vamos a quitar porque de repente no queremos que nos llegue un copyright la verdad ni nos censuren el audio ok pero ahí está la radio ok vamos a cambiar de banda el amor se convierte en algo recíproco yo digo en cuántas ocasiones hemos reflexionado otra vez lo vamos a quitar el megabass ahí lo pueden observar que está activado ahorita lo puedo desactivar el megabass aquí el botón este déjeme a ver abrirlo acá está megabass ahí está ¿no? bueno ya nos dimos cuenta que la estación de radio si la puede sintonizar en ambas bandas lo que es el AM FM hasta ahí ok ahora vamos a ir con el compact disc recuerden que tenemos un disco compacto regrabable ya con música y por supuesto va a ser música de Linkin Park porque mucha gente aquí que ha visitado los videos le gusta mucho me han pues hecho buenos comentarios felicitados por poner Linkin Park en los demostrativos ok aunque YouTube de repente llega con sus sus copyrights de repente que contenido no se que ha registrado pero pero esto es un video solamente ilustrativo no estamos haciendo haciéndolo con otra intención ya lo detectó es un tiempo total entre los 12 tracks de 37 minutos con 51 segundos y bueno lo vamos a poner en play eso si le da bien rápido una pausa modo de reproducción a ver no me lo da aquí bueno ok tiene que estar reproduciendo vamos a bajarle un poquito para ok modo de reproducción lo que es este a ver tengo que estar en stop modo ok repetir el track número 1 repetir déjame hacerle más acercamiento a esto ahí está quedamos en repetir ok aleatorio aleatorio con repetición programado programado con repetición ok y modo normal otra vez repetir 1 ok repetir aleatorio aleatorio con repetición programado y programado con repetición ok vamos a dejarlo en shuffle así normal y le vamos a ir dando play otra de las cosas que me percate de este equipo que está muy suave es de que cuando está reproduciendo si tú estás reproduciendo una canción pero eso tendría que ser en modo normal déjame quitar el shuffle si yo estoy reproduciendo por ejemplo a ver vamos a ir a la canción número 8 si pongo a reproducir la canción número 8 y de repente le cambio a tape o radio y vuelvo otra vez a CD se va a quedar y vamos a ir ahora a radio que Joaquín Fénix haga lo mismo en una precuela o sea vamos a ir a CD otra vez y va a quedarse en el track 8 que era el que estamos reproduciendo ahí está vamos a dar play pero lo va a comenzar desde el inicio no sé qué exactamente dónde estábamos ahí está rapidito lo lee ok por ejemplo vamos a hacer otra prueba vamos a estar en el track número 12 vamos a darle play ok ahí está el track 12 vamos a lanzarlo ok vamos a ir otra vez a CD y se va a quedar en el track número 12 otra vez desde el inicio el 12 que es donde nos quedamos ahí está el 12 ok ese es el modo normal ok ya que en el aleatorio no va a recordar en cuál fue el último track que pusimos en reproducción ok ahora vamos a darle aleatorio para que vean que sí está funcionando el modo aleatorio ahí está al azar escogió la 9 otro 8 otro más esta fuerte 11 12 12 otra vez 3 5 ok 1 otra vez ok hasta ahí vamos a dejar lo que es el CD ok ya se dieron cuenta que el disco compacto que estamos reproduciendo en este momento es regrabable ok marca Kodak y eso es que todavía el disco presenta rayones no está perfecta la superficie tiene rayones ok bueno ahora vamos a ir con lo más esperado que es precisamente los cassettes es lo que más nos interesa en este tipo de aparatos los cassettes bien pues entonces vamos a ir con el primero aquí tenemos dos tipos de cinta déjame abrir más la toma bueno ya está dos tipos de cinta por el puro color se distingue la que es normal y la que es más oscuras de cromo va a escucharse más clara esta que esta ok sin embargo los dos cassettes son originales y voy a poner estos dos cassettes para que logren distinguir la diferencia ok vamos a ver primero ok van a ver que bonito reproduce ah ok déjame se me olvidó seleccionar aquí tape primero seleccionar tape ahí está tape ahora sí playback adelantamos lado opuesto vamos a ir con la otra cinta esta que es una cinta normal lado opuesto ok ahí está eso es lo que respecta al cassette en cassettes originales ahora vamos a ver que tal también las grabaciones ese es un punto importante de estos equipos ok entonces vamos a ir ahora vamos a grabar la radio lo tradicional ok como es esperarse ok primero la radio puede salvar tu vida o la de un ser querido tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento y si eres cuentan con equipo y personal suficiente tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades empresas o medios ok vamos a regresar otra vez y encima de eso vamos a grabar parte de una canción que se escuche en el CD vamos a ir a CD ok vamos a grabar bueno se quedó en aleatorio se quedó en aleatorio lo vamos a quitar el modo aleatorio lo vamos a dejar normal vamos a buscar bueno si parte del track 8 lo vamos a grabar ok vamos a ver ok vamos a ver que tal tape por supuesto ok 0 3 ok ahí está vamos a regresarlo otra vez y ahora vamos ahora vamos a escuchar vamos a seleccionar aquí lo que es el audio in este es el acercamiento audio in de hecho está encendida la rayuradora de ahí arriba está encendida ahí se puede ver el poquito rojo y está en una estación de radio y vamos a hacer el acercamiento ahí está ok entonces vamos a escuchar parte de y eso que estamos escuchando lo vamos a grabar en casero otra vez la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita le cambiamos la estación a otra a ver que tal se escucha porque la primera está muy distorsionada, audio in. Esta casetera no tiene autostop, ya sea para adelantar o regresar o playback no nos dice que tenga autostop. Sin embargo cuando se termina la cinta tu tienes que pararla para evitar que se vaya a dañar la banda. Playback. Es un cassette para grabar. Y si se fijan cuando uno está reproduciendo, para que vean que no hay truco, es en la función de tape. No estamos tocando desde CD o no sé. Entonces nos permite grabar, este equipo nos permite grabar desde la radio como tradicionalmente se hace, desde el disco compacto y también desde dispositivo externo a través de línea de entrada de externa, audio in. Ok, entonces de esta manera como pueden observar el equipo, el equipo está brindando excelente calidad de reproducción y grabación en formato cassette. Ok, está dando muy buenos resultados. Vamos a apagarlo y le vamos a desconectar aquí el cable de línea de entrada. Ok, que por cierto este cable de línea de entrada proviene de la salida de audífonos de la otra radiograbadora. Vamos a observar en la parte de abajo para mostrarles el número de serie. Ahí se ve el número de serie, el número de modelo, todo aquí. Terminación del número de serie es 741, ok. 741 para que vean que exactamente esto es lo que se está anunciando. Las baterías, las baterías aquí nos va a decir, aquí son baterías tamaño C por 6. Aquí si se fue más grandecito el consumo de baterías, pero como se pueden dar cuenta pues vale la pena porque es un equipo muy suave. Ok, vamos a deslizar esta tapadera. Ahí está, ahí está, se desmonta, todo está bien. No tiene rastros de óxido, nada, está perfectamente en los espirales de las terminales. Miren ahí lo pueden ver, está perfecto, está excelente. Ok, entonces bueno, aquí tiene su gomita, acá también. Aquí parece, parece que sí le falta una gomita y acá también. Pero bueno, el equipo no se mantiene perfectamente bien y funciona de excelente manera, ok. Ahí lo tienen pues una radiograbadora que también funciona como grabadora de discos compactos hacia el cassette. Y también grabación desde dispositivo externo a través de la línea de entrada de audio hacia el cassette, ok. Y pues las funciones que ya mencionamos del disco compacto que resulta interesante. Reanudar desde el track en el cual te quedaste escuchando. Y bueno, quiero mandar un saludo especial para una de mis seguidoras, Zulma. Zulma, me acuerdo de su nickname que es Zulma Loves CDs. También saludos a su papá que es un fan de las, pues del audio en cassette, ok. O sea, el papá es un fan del audio en cassette y la hija le gusta lo que es el audio en disco compacto, ok. Les mando un cordial saludo a los dos. Espero les haya gustado mucho este video. Y por supuesto, me acorde mucho de ustedes, de Zulma y su papá. Porque, pues bueno, aquí quedaría muy suave esto. Como que ya vieron la calidad magnífica que es de reproducción de los cassettes, de los discos compactos también. Y, pues, en un solo equipo estarían disfrutando ambos, ¿no? Ahora sí que diversión cuádruple por la cuestión de la radio y poder escuchar desde el dispositivo externo, ok. Bien, pues, damas y caballeros, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado mucho. Si es así, manden likes, suscríbanse, dejen comentarios y, bueno, compartan. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien, saludos, bye bye, gracias.